Un día más pasos, amado, que no puedo caminar si tú no vas conmigo Y hay momentos en la vida que ya no puedo más Momentos de tristeza y de soledad Hay momentos en la vida que hay que sonreír En el medio de la tristeza y del dolor Pero Jesús a mí me ha dicho, yo estoy contigo En medio de la angustia y la tristeza Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Yo estoy contigo en la tristeza y el dolor Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Si estás cansado, yo te ayudo a continuar Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Basta en mi mano, yo te ayudo a continuar Cuando mis fuerzas ya no ven para más Ayúdame a continuar No estoy contigo, Jesús me ha dicho Hay momentos en la vida que ya no puedo más El camino se hace largo El camino se hace largo y yo me canso más Hay momentos en la vida que ya no puedo más Hay momentos en la vida que mis hermanos Me dan puñal en vez de darme la mano Pero Jesús a mí me ha dicho Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Yo estoy contigo en los momentos de tristeza Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Si estás cansado, yo te ayudo a continuar Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Yo estoy contigo en las casas, enfermedad Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Paz de mi mano, yo te ayudo a continuar Porque siempre te amo, yo siempre te amaré Desde el principio de la creación, ya eras la niña de mis ojos Gracias por ver el video